Pero que onda gente, yo soy Jonathan y estamos en otro video acá en JonaSB Pues me he venido hasta Lolotique en San Miguel gente Pues aquí se están celebrando las fiestas patronales y hay un jaripeo Y pues nada más, comencemos este video Como pueden ver allá está la banda gente, ahí está la banda tocando Con todos los poderes, como se escucha Igualmente ya va a comenzar ahorita el toreo Como pueden ver ya comenzó gente, está bien chistoso Ahí lo tenemos, el golpeteo que tiene este ejemplar Un removimiento por parte de ese torito Que está en el aguante dentro del ruido taurino El resparo de tombo que podemos observarle que tiene Es Harry Potter el encargado de la banda Ahí la bajada ligera La tenemos por parte del jinete, me regalo un aplauso señores y señores Quítenme los niños ahí por favorcito, fidelito, fidelito Que salió buscando al jinete porque no lo logró ver Como pueden ver ahí están, está bien chistoso este, como corren Jueguenmelo ahí, jueguenmelo, es el peluchín con el borrego que le va a insistir Cuidado en los costados ahí, si tiene una niña, un niño cerquita, cuidado Ahí el seguimiento a la muleta por parte del renegado ¡Olé! ¡Qué vergón estuvo eso! Ahí el llamamiento también por parte del torero para irle buscando más Ahí el envencimiento al peluchín busca pero se arrepiente el llamado por parte del torero La incidencia, el postreo de muleta, le va buscando El toro presentando nerviosismo al momento de ser jugado Ya pusieron muy gigante, hay que quitarle la musiquita Y como pueden ver ahí están todavía ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Olé! ¡Otro! ¡Ya se va gente! ¡Adiós! ¡Jeje! ¡Eso fue todo! Vamos a ver el siguiente igualmente aquí está la banda Como pueden ver ahí están tocando son dos Ahí está otra está tocando bien chingón gente ¡Jeje! Y como pueden ver está más o menos yendo en la sombrita A mí me tocó en el sol gente así lo digo En el sol Ahí están en la sombrita y como tocan ve Está bien chido Igualmente ahorita va un jinete ¿Qué se llama? Igual que yo gente ¡Ale! ¡Jeje! ¡Jeje! A ver qué tal le vas a ver Igual el Yorata se llama ¡No mames! Yo soy el que está allá ¡Ando manche! ¡Jeje! ¡Jeje! Gente vamos a ver cómo sale y ahí va ¡Ale! ¡Jeje! ¡No! Gente ya se cayó ¡Jeje! 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 Pero ni se acerca ve Igualmente ahí está Están poniendo música gente Hay que quitar la música Porque tiene copyright 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 Pero sí estamos gente aquí En las fiestas patronales de Lolo Tique Ya el siguiente video va a tratar de las fiestas patronales Ahí las van a ver Así que no se pierdan ese video también Porque va a estar muy bonito de verdad Porque me voy a subir a la chicaba que se encuentra aquí Y bueno gente Esto ha sido un video más aquí en el Jaripeo Aquí en Lolo Tique San Miguel gente Y pues así estuvo Estuvo chido Ahí siguen todavía ¡Olé! Ahí está con todo Estuvo chivo eso Pero bueno gente Los vamos despidiendo en este video aquí ya Pero bueno Vamos a seguir gente Los despedimos Y nos vemos hasta el próximo video gente Que aquí mismo va a ser el Lolo Tique Pues nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!